De regreso a soberanía popular, miren el Presidente de la República emitió un decreto hoy que hace historia porque por primera vez en la historia del Estado Dominicano una mujer ocupa un importante cargo como Ministra de Interior y Policía que es uno de los ministerios más importantes que tiene la conformación institucional del Estado ya que tiene funciones que abarcan prácticamente gran parte del funcionamiento institucional del país y Farideh Raful es la protagonista de este capítulo que vive el país y yo pienso que sí que tiene condiciones excepcionales, siempre lo hemos dicho siempre la hemos valorado, conocemos de su solidez, preparación académica, política y también personal y como ente social y de carácter. Tiene todo lo que se necesitaba para ocupar ese importante cargo que tiene que ver con la seguridad interna, siendo la presidencia del Consejo Policíaco, o sea, siendo la primera figura a nivel del orden público en materia de policía. También tiene que ver con todas las gobernadoras y gobernadores en el papel de que exista alguno. Tiene que ver también con todo el departamento de bomberos del país. La migración del país. Tiene que ver con el tema migratorio del país y tiene que ver también con el tema de los cabildos del país a través de la liga municipal. Entonces, cuando usted se pone a ver la responsabilidad que tiene ese ministerio, se caerá en cuenta de que está ante una persona con mucho poder, muchas responsabilidades y sobre todas las cosas, con muchas obligaciones. Así es que felicidades para nuestra amiga Faride. Espero que este cargo la mantenga con los pies en la tierra, que no nos defraude a lo que creemos en ella y que aquellos que se han agrimido históricamente a sus enemigos, le den un compás, que le den un compás. ¿Verdad, así? Bueno, yo creo que Faride tiene muchas cualidades, le han dado un cargo de mucha responsabilidad. Entre ellas lo que es cargar con lo que el presidente ha llamado un sacrificio, que es la reforma a la Policía Nacional, que el presidente dijo que se tenía que cargar el costo político, lo iba a cargar. Bueno, Faride tiene juventud, tiene preparación, el poder para las mujeres. Ahora las cosas se van poniendo cada día más. Yo creo que ella tiene en sus manos una gran responsabilidad y puede salir bien. Y puede salir bien, porque de condiciones, ni se diga, ha demostrado en su paso por el Congreso y una joven brillante. Yo creo que ahora tiene un desafío por delante que tiene que dar respuesta rápida. Y más con el asunto de la seguridad ciudadana y el asunto de la ley, de la reforma de la Policía Nacional, del cual el presidente todos los lunes saca un tiempo importante. Entonces ella ahora, en ese error, que creo que algo histórico, primera mujer, en llegar a ser ministra de Interior y Policía, un reto por delante creo que va a salir bien. Así que los mayores éxitos a Faride enfrentar lo que es una reforma anhelada por todos los dominicanos, que es la reforma de la Policía Nacional. Bueno, ya llegamos al final, no hay tiempo para valorar los otros nominamientos, vienen más. No, hombre, ya eso es el cambio. Así que la cinta obligada mañana a las 2 de la tarde aquí, esta noche en Rumba, ya los había él. Están con nosotros, siga con Teleradio América. Buenas tardes. ¡Gracias!